Bueno, entonces ahorita que afinemos la guitarra y yo y el grupo vamos a cantar unas rolitas Ahora jugamos a promocionar En serio, vida mía, no encuentro la puerta Yo creo que si me deja y me voy a matar ¡Échenle, compa Jorge, que ya llegó el grupo! ¡Ander, no caes tu perrito! ¡Salud, pa' mi compa El Pelicaso! ¡Y ahí estamos! ¡Así es, Diego! ¡Ya sabes! ¡Y ahí te vas, preciosa! ¡Para ver si te vas apurando, mija! Mi amor, si me dejas me mato Mi amor, si me dejas me mato Mi amor, si me dejas me mato Te lo quiero que me mato Me mato una vaca, también un marrano Me mato diez chivos, para festejarlo Compro cien cartones, de cerveza helada Me jalo un norteño, me jalo la banda Le hablo a mis amigos, y a muchas morritas Y me hago un fiestón, con toda mi clica Mi amor, si me dejas me mato Mi amor, si me dejas me mato Mi amor, si me dejas me mato Te lo juro que me mato Me mato cien pollos, cinco becerros Varios guacolotes, y cinco borreos Montes de Durango, y el Tigre y yo Palma Me van a tocar, toda una semana Me traigo un cana, sin mucho tequila Será un pachangón, por tu despedida Mi amor, si me dejas me mato Mi amor, si me dejas me mato Mi amor, si me dejas me mato Te lo juro que me mato Mi amor, si me dejas me mato Mi amor, si me dejas me mato Mi amor, si me dejas me mato Te lo juro que me mato Y mira fue la matazón que me traes haciendo chiquita